Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros diferentes maneras para depositar vuestro dinero dentro de la plataforma de Kucoin, muy fácil y sencillamente, evidentemente, ahorrando lo máximo posible en comisiones en todo este proceso. Por cierto, no sé si lo estáis oyendo, pero creo que se están casando al lado de mi casa y están sonando unas campanas terribles. Espero que no os moleste mucho mientras estéis escuchando el vídeo. Desde luego, desde aquí, les deseamos lo mejor a los novios y que tengan una vida estupendamente feliz. Dicho esto, si no tienes una cuenta creada dentro de Kucoin, te voy a dejar un enlace de referidos en el primer comentario del vídeo con un 10% de descuento en comisiones siempre que realices operaciones, transacciones, retiros o depósitos de capital. Y ahorrar en comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para comprar otras criptomonedas. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y el vídeo tutorial lo voy a dividir en varias secciones. Primero os voy a explicar los diferentes métodos que nosotros vamos a encontrar para depositar nuestro dinero en la plataforma de Kucoin y luego lo que vamos a hacer es verlo dentro del teléfono móvil, ya que estos métodos los vamos a ver primero desde el ordenador y luego desde el teléfono móvil. Quiero enseñaros cómo se realizan estos métodos desde ambas plataformas, ya que depende de dónde estés viendo el vídeo, puede que lo estés viendo desde vuestro teléfono móvil, desde el ordenador y quiero facilitaros este proceso para que aprendáis a hacerlo desde ambos dispositivos. Dicho esto, vamos al ordenador inmediatamente. Como estamos viendo, estamos dentro del ordenador en la plataforma de Kucoin y nosotros nos vamos a ir a la parte de activos. Aquí es donde nosotros, en la cuenta principal, vamos a tener la opción de depositar y de retirar. Vamos a hacer clic aquí mismo y como veis, entramos en la cuenta principal. Vamos a darle a depositar, ¿vale? Aquí mismo y nos aparece la opción de depositar criptomoneda o moneda fiduciaria. En este caso, el proceso de depósito de criptomonedas es un proceso mediante el cual vamos a depositar nuestro dinero en la plataforma de Kucoin mediante el uso de una blockchain. Por eso, expliqué en otro vídeo tutorial cómo, por ejemplo, depositar criptomonedas desde la plataforma de Binance a la plataforma de Kucoin y te lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Básicamente, ese proceso enseña cómo realizar estos depósitos utilizando la blockchain para transferir USDT. En este caso, utilizamos la blockchain de TRC-20, pero te enseñé a comparar una blockchain con la otra y a ver las comisiones asociadas a la blockchain y elegir la que menos comisiones tiene. Por eso, te recomiendo que le eches un vistazo, que lo veas porque es uno de los métodos posibles para realizar estos depósitos dentro de nuestra plataforma de Kucoin. En este caso, ahora vamos a explicar cómo depositar dinero en moneda fiduciaria, como puede ser el dólar, como puede ser el euro, como puede ser la libra esterlina. Espero que sepas que también se pueden realizar depósitos de criptomonedas, como te he dejado ahí arriba en las tarjetas. Échale un vistazo, que aunque esté explicado para la plataforma de Binance en concreto, el proceso es exactamente el mismo tanto para la plataforma de Kucoin, Kraken, Coinbase, etc. Es exactamente lo mismo. Por eso, vamos a pasar inmediatamente a las monedas fiduciarias. Como estáis viendo, aquí nos da la opción de elegir la moneda fiduciaria y vamos a elegir la que nos aparezca. En este caso, bueno, yo voy a elegir la del euro, que es la que a mí me merece la pena, pero que sepáis que en función de la que nosotros elijamos, nos va a salir un método de pago u otro. Y aquí te dice, método de pago de euro, bank transfer, SEPA, cero por ciento tasa de tarifa, y si lo hacemos por visa, es un tres por ciento de tasa de tarifa. A ver, evidentemente, no me hace falta decir que te merecerás la pena hacerlo por transferencia SEPA comparado con la transferencia visa, ya que la visa nos va a cobrar un tres por ciento en comisiones, y me parece súper elevado y súper a tener en cuenta. Por eso yo siempre abogo por realizarlo por transferencia SEPA. Pero alto, alto, alto y alto. Nosotros si queremos realizar una transferencia SEPA desde nuestro banco convencional en España a la plataforma, en este caso de Kucoin, que sepáis que los bancos convencionales, como puede ser el Banco Santander, el Banco Sabadell, el Banco BBVA, el Banco ING, o todos estos bancos que hay actualmente en España y que son bancos convencionales, bloquean las transferencias a los exchange de criptomonedas, y esto ya nos pasó con la plataforma de Binance, con la plataforma de Kucoin, con la plataforma de Coinbase, etcétera. Así que por eso yo hice una serie de vídeos que te dejo aquí arriba en las tarjetas sobre los neobancos que nos dejan realizar estas transferencias. Neobancos como puede ser, por ejemplo, Revolut, N26, Viviz Money, y básicamente estos bancos que obviamente son gratis, dentro de este banco es totalmente gratis, así que no tienes nada de qué preocuparte, nos van a dejar realizar estas transferencias a la plataforma de Kucoin. Por eso el proceso que yo sigo es muy sencillo. Imaginad que tengo una cuenta dentro del Banco Santander, pues desde aquí yo envío mi dinero a Revolut, a N26, o a Viviz Money, y desde este intermediario, que es este neobanco, yo sí que se lo envío a la plataforma de Kucoin, y no hay ningún problema en todo el proceso. Por eso, si tú quieres realizarlo, le das a Bank Transfer, SEPA, y aquí eliges lo que quieres hacer. Tienes que utilizar este código de referencia, que es lo que vas a introducir en la transferencia que vas a realizar. Este es el nombre de la cuenta a la que vas a enviar, este es el IBAN, este es el adres, el bank name, y este es el BIC. Obviamente, estos datos los vas a tener que poner cuando realices la transferencia, y aquí te dice, el importe de la transferencia debe ser una cantidad entre uno y cien mil euros, es decir, que la cantidad mínima para depositar es de un euro. Obviamente, no hay comisión, así que no te preocupes si envías un euro porque no te van a cobrar nada. Dice, las transferencias pueden tardar uno o dos días en procesarse, obviamente, uno o dos días laborables, y aquí te dice que la nota de referencia proporcional por Kucoin, en la transferencia SEPA, es para identificar tu transacción, es decir, para que se ajuste a tu cuenta y que te lo envíen a ti directamente. Yo lo que voy a hacer es realizar una transferencia SEPA desde mi cuenta de Revoluta N veintiséis o Viviz Money, de unos veinte euros para que vosotros lo veáis, y cuando haya llegado, lo veremos dentro de la plataforma. Ahora, yéndonos a otro método, nosotros podemos elegir, por ejemplo, la Bank Visa Card, y aquí nos aparece la cantidad que podemos ingresar, ¿vale? Por ejemplo, podemos ingresar ciento cincuenta euros, y la comisión, en este caso, pues serían de cinco euros cuatro cincuenta, que como os he comentado antes, me parece súper elevado. Aquí abajo veríamos el historial de depósitos, y si nosotros, por ejemplo, queremos realizar un depósito en otra moneda, pues nos aparecerían otros métodos de pago, la Visa para libras esterlinas, etcétera. De esta manera, hemos visto ya dos métodos de pago que nos aparece dentro de la plataforma de KuCoin, en la sección de depositar, pero aún nos quedan otros por ver. Por ejemplo, aquí arriba, en el menú de arriba, nos aparece comprar cripto, compra rápida, P2P, o por terceros. Si nosotros, por ejemplo, le damos a terceros, Bansa Simple y BTC Direct, veremos que nosotros podemos realizar estos pagos, estos ingresos de nuestro capital, mediante terceros. Nosotros, por ejemplo, decimos, queremos ingresar esta cantidad, por ejemplo, de quinientos USDT, ¿vale? Y en este caso, nosotros no queremos comprar nada, queremos USDT, vamos a poner USDT, y que nos den esta cantidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, si nosotros queremos meter quinientos, nos estarían dando cuatrocientos sesenta, si nosotros realizamos el pago por Visa Simplex. Nosotros también podemos realizarlo por Apple Pay, por Simplex, o por Bansa, y básicamente, lo que tenéis que entender aquí, es que nosotros vamos a pagar una cantidad, recibiremos otra cantidad, y evidentemente, en este proceso, por ejemplo, se están quedando cuarenta dólares por el camino de comisión. Este método también es un método que nos van a cobrar altas comisiones al realizar los depósitos. Básicamente, que nosotros realicemos un depósito por un tercero, es casi similar a lo que hemos dicho antes sobre el Revolut. Nosotros enviamos nuestro dinero de nuestro banco a un tercero, este tercero lo que hace es procesar este dinero y convertirlo en criptomoneda, y tú lo envía a la plataforma de Kucoin directamente. En este caso, los terceros que encontrábamos eran Bansa, Simplex, y BTC Direct, así que te recomiendo que le eches un vistazo, yo creo que este es uno de los métodos donde más comisiones te van a cobrar, pero quiero que tengas en cuenta que también existe, que es un método que podemos depositar nuestro dinero sin ningún problema, enviándoselo a un tercero, que como hemos dicho, es el que está entre medias de nuestro banco y de Kucoin, y que nos va a depositar nuestras criptomonedas en la plataforma de Kucoin, cobrándonos unas comisiones. Evidentemente, aquí encontramos el descargo de responsabilidad, tenemos que aceptar que lo hemos leído, y le daríamos a confirmar. En este caso, también encontramos un método más, que es el de P2P. Básicamente, Kucoin P2P, o P2P, o person to person, es un comercio entre personas. Es decir, que si, por ejemplo, una persona, llamémoslo mi prima o mi hermana, nos pone una oferta en Kucoin P2P, donde quiere recibir USDT, o que directamente que está vendiendo sus Bitcoin para recibir USDT, o que está comprando Bitcoin para vender USDT, nosotros podemos realizar esa oferta, podemos aceptarla, y nosotros podemos ejecutar ese cambio mediante transferencia bancaria, y ella, por ejemplo, mi hermana, nos depositaría el USDT a nosotros en nuestra plataforma de Kucoin, por mediante la blockchain. De esta manera, estaríamos realizando un depósito mediante cuenta bancaria a esta persona, y esta persona estaría realizándonos un depósito a nosotros de efectivo a nuestra cuenta de Kucoin. Sería un intercambio mediante el cual uno de estos procesos se realiza externo a la plataforma de Kucoin. Tú puedes elegir los métodos de pago, y si quieres aprender cómo funciona Kucoin P2P en detalle, lo cual a mí me parece muy interesante para que aprendáis y lo entendáis, lo dejo también aquí arriba en las tarjetas para que le eches un vistazo, porque hice un video tutorial muy completo al respecto, que te va a venir muy bien para aprenderlo, y ver cómo funciona el person to person, o el Kucoin P2P. Dicho esto, hemos visto ya los cuatro métodos de depósito que existen dentro de la plataforma de Kucoin. Si crees que se me ha olvidado alguno, déjalo abajo en el comentario, para que nosotros lo veamos y lo analicemos en futuros tutoriales. Si tienes alguna duda, también déjalo, porque ahora vamos a pasar al teléfono móvil para que lo veáis en detalle. Como os he comentado, vamos a realizar un depósito mediante cuenta bancaria de unos veinte euros, y cuando haya llegado lo veremos en el ordenador. Dicho esto, vamos al teléfono móvil, inmediatamente. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. Nosotros lo primero que necesitamos tener es la aplicación de Kucoin, yo la tengo aquí, vamos a hacer clic sobre ella, y esto es lo que nos aparece a nosotros por defecto. Nos vamos al menú principal, y esto es lo que nos aparece. Veis que nos aparece una opción de depósito ahí, que es un acceso directo, pero si no lo ves, es muy sencillo. Nos vamos a la parte de activos, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte principal, y nos aparece arriba la parte de depositar. Nos aparece un botón donde vamos a hacer clic, y veremos que podemos depositar, como hemos visto antes, criptomonedas o monedas fiduciarias, ¿vale? Perdonad, que me he equivocado, vamos a darle a depositar, monedas fiduciarias, y aquí le vamos a dar a euro, ¿vale? Veremos exactamente los mismos métodos que hemos visto antes, bank transfer, SEPA, transferencia bancaria, o transferencia por Visa Card. De esta manera, pues bueno, es básicamente lo mismo. Nosotros aceptamos el recordatorio este de aquí, nos aparece el mínimo y el máximo de transferencia, le damos a continue, y aquí nos pone otra vez la referencia con el código que tenemos que poner para realizar el depósito. Sería exactamente igual con la bank Visa, pero en este caso no tendríamos que introducir ningún código de referencia, se realiza un depósito súper rápido, pero con una comisión de tres por ciento, lo que os he comentado, tres por ciento, que me parece muy elevado. Luego, si volvemos para atrás al menú principal, nos aparece también la opción de Kucoin P2P en la parte de más. Nosotros le vamos a dar a más, y aparece en la parte de activos, que es que me había perdido por completo. Nos aparece la parte de activos P2P, nosotros le daríamos, y aquí estamos dentro de Kucoin P2P, para acceder a este tercer método, que evidentemente es persona a persona, o person to person, para realizar estas transacciones dentro de la plataforma de Kucoin. Luego, para realizar el último tipo de compra, o de depósito en nuestro caso, le daríamos a la parte de compra rápida, que nos aparece aquí en compra cripto en el menú principal. Vamos a darle a compra cripto, vemos que podemos hacer comercio rápido, que es básicamente pagar en euros y transferirlo a USDT, que es depositar por tarjeta y que se realice esta conversión automáticamente. Luego aparece el intercambio P2P, o tarjeta de crédito, o débito, que en este caso, como hemos visto antes, se realiza mediante simplex, o mediante Bansa. Si nosotros, por ejemplo, queremos comprar, pues, como hemos visto antes, USDT, ingresamos 500 euros, pues estaríamos viendo que en este caso, esto es lo que nos aparecería en nuestra cuenta en USDT. 555,71, 558, si utilizamos BTC Direct, etcétera. De esta manera, hemos visto los cuatro metros de pago también dentro del teléfono móvil, y ahora lo que vamos a hacer es esperar un par de días para ver cómo se realiza nuestro depósito dentro de la plataforma de Kucoin, que hemos realizado mediante la cuenta de N26, que básicamente aquí la tengo también, la aplicación, y hemos realizado un depósito para que veamos cómo se deposita, si se deposita correctamente, etcétera. Dicho esto, vamos a viajar en el tiempo, y volvemos inmediatamente. Bien, tigres, pues ha pasado exactamente un día desde que realizamos el depósito, y ya me ha llegado la notificación de confirmación de que se ha realizado correctamente. De hecho, como estáis viendo en mi correo electrónico, me llegó la notificación del depósito, hemos depositado 10 USDT, y si nos vamos a la cuenta de Kucoin, aquí en la cuenta de Kucoin, dentro de ella, vemos que aquí se han depositado nuestro capital. Aquí aparece en 20 euros, y si nos vamos al historial, que lo encontramos aquí arriba, en la parte de archivos, vemos el historial de depósitos que se han realizado en esta cuenta, y puedes seleccionar la temporalidad en la que se ha realizado este historial, en estos depósitos, o estos retiros, si es a ti lo que te interesa. La verdad que no entiendo por qué está tardando tanto en cargarse, pero aprovecha a suscribirte inmediatamente mientras se acaba de cargar. Como estáis viendo, ya se ha terminado de cargar, y pone moneda USDT, cantidad 10, y bueno, pues podemos ver la transacción, se ha completado el depósito, y correctamente. Si te ha gustado, dale un mega like, mirad este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien!